El sitio crónica.cr, conversa con Carla Villalobos, Cristín Granados y Yerlin Rojas sobre lo que fue esa primera conquista de la temporada en fútbol nacional que fue la conquista, valga la redundancia, del torneo de apertura. ¿Cómo se dio, empecemos por Carla, esta conquista? Costó mucho y esa rivalidad que siempre sale al final contra el Zapriza, ¿verdad? Moravia siendo una gran temporada. Sí, yo creo que cada torneo a cada nivel nacional se vuelve más competitivo, más duro y eso es lo que buscamos, que sea un poco diferente, que nos gustó, pero bueno, creo que con esfuerzos, sacrificios de cada jugadora, entrenamientos y todo, ahí se van saliendo las cosas poco a poco. ¿Qué recuerdas de la serie final, o primero de las tapas de semifinales, Cristín, y la final? Bueno, las semifinales nos había tocado contra Arenal. Un primer partido un poco difícil, sacamos creo que fue un 2 a 1 en ventaja, pero ya con llevar esa ventaja y poder cerrar en casa, sabíamos que ya teníamos un pie en la final, ya lo que fue en casa, logramos el objetivo de pasar a la final y nos enfrentamos a un gran equipo que fue Zapriza, que también dimos el primer golpe, Zapriza un muy, muy, muy buen equipo, pero creo que nosotras supimos maximizar nuestras virtudes y supimos también por dónde atacar a Zapriza, que eso fue lo que nos resultó al final. Correcto. Bueno, causaste polémica media temporada, pasando de un club a otro, digamos, cómo se dio ese cambio y qué buscabas vos con ese cambio. No, no, creo que ya eso era un poco más personal, ya hay momentos en la vida que uno sabe que ya se cierran los ciclos, ya yo sentí que Zapriza yo ya había cerrado el mío, Moravia, no me equivoqué en ir, la verdad lo que ha sido Bernal y Don Enrique me han tratado como una hija más, se podría decir, y no me quejo y ahora estamos aquí viendo los resultados, campeonas de apertura, campeonas a nivel nacional y creo que al final el paso mío, el cambio que hice de Zapriza a Moravia fue la mejor decisión que poder tomar. Yaeli, ¿qué nos puedes contar de esta primera etapa? El primer objetivo que ustedes lograron culminar con el torneo de apertura, y bueno, me contabas ahora afuera de cámaras que venían saliendo de una lesión. Y creo que Moravia es un gran equipo, una gran familia, y a base de eso logramos el campeonato. Creo que el equipo se unió mucho, y me hable el tema de unión, pero ¿qué otros aspectos contribuyeron para que ustedes alcanzaran el campeonato, Yaeli? Creo que el coraje, cada jugadora puso su granito de arena, todas luchamos igual, una con otra.